Recorrer la calle del centro de Ocaña en los años 70 y pasar desapercibido era casi imposible, pues el lente de la cámara del ícono ocañero Joaquín Emiro Sánchez Vergel, mejor reconocido como Joaco, siempre capturaba su paso por allí. Recordar sus inicios, su gran recorrido profesional y las lindas experiencias vividas detrás del lente es sentido de nostalgia y motivo de rendir un homenaje a la excelente labor realizada. Y entonces mi hermano vivía en el tamaco, estuvimos en el tamaco y le quedamos una piecita ahí, entonces hizo su laboratorio y de ahí empecé yo con él a fotografiar. Y todos fueron los primeros que tomamos las botas de Canocaña, que eran en el parque, ahí en la catedral, con unos papelitos y uno le entregaba ahí, pasaba y le entregaba un piquetico y ellos le reclamaban ahí al frente, cuando era la proveedora, adelante la proveedora aquí en la que, donde está la panadería, está ahí al lado, la capilla, la torcoroma. Y ahí era la oficina, le entregaban cuando estaban los telescopios, que mucha gente tenía recuerdos todavía de esos, porque fueron nosotros mismos los primeros que empezamos con esa fotografía aquí, cuando no era ahí en el parque, era en el Dulce Nombre. Ahí toda la gente pasaba por ahí y guardaban sus recuerditos, yo creo que todavía mucha gente tiene ese recuerdo, esas fotografías, nosotros le decimos del telescopio, y la pequeñita que era en blanco y negro, que ya eso todavía había visto fotos todavía por ahí. En las casas de las familias ocañeras hay un pequeño recuerdo de Joaco, de su pasión, entrega y compromiso, pues él siempre estaba presente en todos los eventos, fiestas y en aquellos lugares particulares, para fotografiar esos momentos tan representativos. Ya tomar fotito, voy a por fuera, ya en las casas, las fiestas y en las reuniones, pero hace más de cinco, como 40 años, y ya me quieran tanto hacer, ya estoy aquí, y ya el señor me tiene aquí al lente todavía de esta posición, que es lo más lindo que pueda ver la fotografía, que está con la gente, que está uno, ya lo que la gente está, está con uno, con la gente que lo quiere a uno y que la aprecie, y eso es lo más bonito que pueda. Yo he tenido varias cámaras, yo puse una cámara pequeñita, y una limpo esa que duplicaba la foto, y después llegué, muchas cámaras, pasaron por mis manos, y eso, pues cuando yo, en la época, los míos eran muy retomadores de tragos, y hoy creía el señor, que mucha gente pensaba que, que estaba en la fiesta, y decía, ¡ay, esa foto no sale, esa foto no sale! Las fotos, eran las mejores fotos, y decía, ¡ay, qué foto no! Fue así como recibió el apodo del paparazzi de Ocaña, el mismo que lo llevó a ser reconocido por toda la comunidad ocañera. Paparazzi de Ocaña, y así, definitivamente, muchos recuerdos, muchas fotos que dejé, que muchos personajes que llegaron acá en esa época, mucha gente. Tras dedicar la mayor parte de su vida a la fotografía, narra aquellos momentos que dejaron huella para siempre. No, pues a veces, pues, me ha metido una vaca loca, pues eso por el suelto de que, de que yo siempre estoy en la taberna, y una de todas partes, y nadie me ha metido una vaca loca muy fea, que yo siempre ando con el paquetito de fotos en la mano, entonces me dice, me dice un amigo, me dice una señora, ¡Mostra, no te importe esto! Por eso yo le tengo miedo ya mostrar las fotos, porque son muy comprendedoras, yo no. Cuando le dice, ¡ay, mire, una compañera de una doctora! Una compañera. Y le dicen, ¡Mire quién está aquí! Y era el novio que estaba con nosotros. Y le cayó matrimonio, y yo acabé matrimonio. Tras un quebranto de salud, que impidió ejercer su labor durante 15 días, tomó una decisión crucial en su vida, no volver a ingerir licor. Hace cinco años que estuve en una enfermedad, me dio una divertículis en el colon, una de la sangre, y no me paraba, entonces me tocó la familia, me llevaron para Cúcuta, ayudaré 15 días allá, y de manera que de ahí me propuse, yo le dije por teléfono, estaban entrevistándome, me dije yo cuando llegara Ocaña, que le hiciera, toda mi gente linda, que no me vayan a mandar, porque yo quiero superarme, yo quiero echar para adelante, y hasta aquí voy para adelante, y yo le doy gracias al Señor, que me ha dado, a mí mire que si yo me cambié de religión, y nada, que si yo me metí al cole anónimo, nada, tampoco, yo me hice solo, me he hecho solo, me he valorado solo, y mucha fuerza de voluntad, porque para eso, para eso hay mucha fuerza de voluntad, yo le digo a mi gente linda, de Ocaña, que si se puede, mientras haya fuerza de voluntad, todo se puede, mientras haya valor, que uno mismo tiene que valorarse, porque nadie lo valora a uno. Para nadie, es sin duda, que el trabajo invaluable, realizado por Juaco, es merecedor de tributos, y agradecimientos, tanto así, que fue reconocido, por la alcaldía de Ocaña. Le agradezco aquí al señor alcalde, que hace dos años, me hizo una tributa, por aquí tengo yo, una plaquita, que él me regaló, una placa, que él me, por todo el tiempo, de trabajo acá, y él me conocía también a mí. Los avances tecnológicos, han dado un vuelco a su carrera, sin embargo, lo tradicional, mezclado con su amor y pasión, siguen plasmando, las mejores fotografías. Siempre, siempre ya ha bajado mucho, porque ya con tanta cámara, y siempre la ha bajado, pero a pesar de eso, al que tenga la cámara, no es igual a tener la fotografía, que tenerla ahí en un computador, o en un celular, no es igual a tener la foto, poniendo en un álbum, como yo a veces la entrego, para toda la gente, queda contenta, porque a veces le entregan un álbum, un matrimonio, pero siempre ha bajado poco, y a pesar de eso, yo no le hace falta a nadie, a uno, porque él no tiene la gente, la clientela de uno, y donde quiera, pues lo llaman a uno, para cualquier evento. Por entregar plasmados en fotografías, los mejores momentos de las familias ocañeras, hoy y siempre, recordamos a Joaquín Emiro Sánchez Vergel, el popular Joaco.